Yo quiero saber la causa Que te apartó de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirte la mano Yo quiero saber la causa Que te apartó de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirte la mano Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor era tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor era tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Viví unos tiempos feliz Pero ya todo ha cambiado Porque por tu ingranditud Pasó los días amargados Y tú los tiempos feliz Pero ya todo ha cambiado Porque por tu ingranditud Pasó los días amargados Pero algún día ves tu error Y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor Que perdones tus pecados Pero yo a ti te diré Pídeme perdón al diablo Pero algún día ves tu error Pero algún día ves tu error Y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor Que perdones tus pecados Pero yo a ti te diré Pídeme perdón al diablo Pídeme perdón al diablo Pídeme perdón al diablo Pídeme perdón al diablo